Música Les contaré señores, la historia más bonita, de linda potra anclita, con nuevos soñadores Colita de caballo, andapas y trotero de crines muy hermosas, corría por los senderos, era una potra muy singular No conocía el amor, no conocía el corral, no conocía bozar, sola quería vivir por el palmar Era la potra zaida, la flor de la llanura, caballos y potrones, pelea por su hermosura Paseando en las sabanas, en las noches de luna, coqueta se miraba, sobre la laguna la potranca al fin se descuidó Y un día primavera, a orillas del palmar, el milazo cayó, las vainas y perdió su libertad No quiere el freno a morder, ni la montura a llevar, riendas no quiere sentir, ni que le pongan posar Y cuando esté en el potrero, oye silbar el gavilán, me escucha la potranquita, triste llorar, esa potra la voy a tomar Le enseñaré a querer, le enseñaré a llevar, el cuareno y el bozar, y luego le daré su libertad Música Música Música